Podemos estar en segunda el próximo año y Dios quiera que estuviéramos y a lo mejor desaparecer. Creo que nos debemos de centrar más o tanto más en los problemas que hay para que haya viabilidad a partir del 30 de junio que tengamos por necesidad este año estar en el playo y subir. Otra sorpresa nueva es que las cuentas de la Unión Deportiva Salamanca de la Unión, no de la paralela, de los tres últimos años están en el registro y no están registradas. Yo lo sabía desde hace un tiempo para acá, creí que el 31 de enero quedaba solucionado ese problema y bueno, ya no era problema, pues al 31 de enero no está solucionado. Quiere decir que estábamos hablando el otro día de impugnación o no impugnación. Si por alguna circunstancia esto se retrasa, no se puede registrar la ampliación de capital. Y si no se puede registrar la ampliación de capital mientras estos tres años atrás no esté solucionado, no se va a poder disponer de ese dinero. Y si no se va a poder disponer de ese dinero, pues posiblemente no quiero que esto suene así, posiblemente no hay dinero para pagar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo todas las pegas que hay y vamos a ver si tenemos, vamos a decir, todo solucionado y el 30 de junio se puede decir que creo que es la noticia más importante que la Unión continúa. Volca va a terminar, va a estar con nosotros hasta el 30 de junio. Hagamos los partidos que hagamos y saquemos los puntos que saquemos. Está muy claro que la plantilla la ha confeccionado a él. Estos últimos jugadores que han venido vienen con el visto bueno suyo y por lo tanto creo que la persona idónea para seguir funcionando de aquí hasta el 30 de junio es el entrenador que tenemos en este momento. Como entrenador hasta ahora puedo decir que ha cumplido, porque la plantilla que hizo ha hecho una plantilla para mantenerse. Por lo tanto, los primeros resultados fueron buenos, los segundos no han sido tan buenos, pero en realidad se lo ha cumplido. Y si no subimos y no nos metemos en el playo, pues no pasa nada. A mí me gustaría que el próximo año Volca esté con nosotros, si estamos, si no tanto como entrenador, que no lo sé, sí como la Secretaría Técnica. Me ha demostrado que la Secretaría Técnica es un fenómeno, es un trabajador.